¡Suscríbete al canal! A fiestas tontas, mad carny es Mi onda si preguntas ¿Qué tal te diré que vienen? Una pareja me adoptó a los dos Como padres fueron consentidos Y me cuestionó qué ocurrió Para llegar a donde estoy La veo cerca de mi locker Mi corazón grita Pero no digo ni una oración Se me conoce bien Por ser una chica con clase Na, 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 no Caer del trono no es opción No, 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 no sé ¿Qué es amar? Explíquenme Simple Genia Serena Recta Chica con clase Aquí la ven Día de pijamadas Tan divertido estaba Me ve Y pierdo la atención ¿Qué? No sé si sea mutuo Le hablé Y fue increíble Cuenta Muy buenos chistes Pierdo Noción de el reloj Y ahora escuchen esto Al techo fue Y se sentó Le acompañé Me sonrió Peinó mi pelo Y solo pude el momento gozar Sucede algo especial Un beso Pero no Qué mal Su rostro Vi en la ventana No supe reaccionar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Intenta, no es difícil Aquello que sentiste Nunca existió en realidad Si siempre fuiste Una chica con La sed Gracias por ver el cover completo Ahora les voy a dejar unos pequeños bloopers Porque salieron y dije, ¿por qué no? A ver, no, toma cuatro, creo No, 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 no ¡Ay, iba a decir Nel! Simple, genia, perfecta No, no, espérate, ¿cómo dice? No, 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 no sé No puedo Ayuda